Desde temprana hora, mexicanos provenientes de Guanajuato, Nayarit, Hidalgo y Jalisco, entre otros estados de la República, se dan cita en la plancha del Zócalo Capitalino, para obtener el mejor lugar y escuchar el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá a las 17 horas. Muy contentos, felices, confiados en esta transformación que ya empezó y que ahora estamos seguros de que va a ser y que vamos a renacer como país. Muchas gracias, felicidades Andrés y a todo México. Las personas que se van congregando en la Plaza de la Constitución disfrutan de los ensayos de las bandas que participarán en la celebración cultural de la Cuarta Transformación. El día de hoy estoy lleno de ilusión y de esperanza porque el día de hoy se termina 36 años de gobiernos de élite, de ricos gobernando para los ricos y el día de hoy hay un cambio de paradigma macroeconómico. Regresa el estado de bienestar y el buen vivir a México. Quienes permanecen en el Zócalo vivieron así la toma de protesta del primer mandatario. El programa oficial del evento contempla la actuación de artistas como la Orquesta Sinfónica Nacional, el mariachi de la Secretaría de la Marina, la soprano Regina Orozco, la cantante Eugenia León y la pianista y compositora Liliana Felipe. Con información e imágenes de Eric Gómez. Notimex.